El programa Jóvenes y Niños en Riesgo es un programa que está dirigido a jóvenes y niños que están en rehabilitación en el Centro de Hogares CREA. En actualidad estamos trabajando en el Centro de Hogares CREA de Heredia, en Santa Lucía. Lo que se trata es trabajar con ellos todas las áreas de calidad de vida, desde una manera integral, por medio, utilizando siempre el movimiento humano. Se trata de trabajar la parte psicológica, la parte físico-funcional, la dimensión social, también la laboral y la parte espiritual. Por ser una población tan joven y está en un proceso de deterioro ya por lo que tienen drogadicción, ya muchas enfermedades, patologías, entonces consideramos que la parte física, hacerlo todo por medio muy lúdico, nos va a permitir llegar más a los adolescentes y a los niños. Permite que liberen estrés. La parte social también son niños y jóvenes que no saben cómo tener relaciones interpersonales saludables y por medio de todas las actividades que nosotros realizamos se trabaja mucho el trabajo en equipo. Entonces permite mucho que la parte social, el poder mantener relaciones estables, ha favorecido mucho. También la parte de la rehabilitación, en el proceso de rehabilitación, las psicólogas del centro nos han dicho y nos han evidenciado que se han dado muchos avances en los jóvenes que han estado en el programa con nosotros. Gracias. Gracias.